Hey que tal amigos de youtube, os saludo al vagones, en esta ocasión de chacharas del tianguis traigo algunas cosas interesantes para mostrar, han sido cosas difíciles de encontrar hoy en día ya chachareado no encuentras mucho, así que me ha dado la tarea de buscar cosas a través de facebook y casas de empeño, estas cosas que voy a mostrar a continuación son precios reales en pesos mexicanos tengo en mis manos esta nintendo switch, es de las primeras versiones es decir que esta se puede modificar sin tener que abrirla y soldarle nada esta nintendo switch la compre a través de facebook por un costo de 1200 pesos ahorita como pueden ver pues tiene sus detalles en lo que es en drift, se mueve sola la palanca hay que arreglarla, le falta aquí una tapadera y al parecer no quiere leer las memorias de aquí de los cartuchos pero si la puedo este de cierta manera modificar pues me habré ahorrado ahí una feria y yo espero que si se pueda para que se haga ese modo y pues por 1200 una nintendo switch, este me hizo un precio muy bueno y aparte venía con un juego de sonic mania ese cartuchito no lo tengo ahorita pero no lo tengo para mostrar pero si lo tengo ahí nintendo switch por 1200 pesos mexicanos, excelente precio también en facebook marketplace encontré esta DSi, tiene también sus detalles esta ya esta como con su mod modificada, déjenme muestro como inicia ahorita esta apagada la voy a prender inicia directamente a un menú con el Twilight menú, es decir que esta modificada ya le puse una memoria SD de 2 GB para que tenga ahí juegos cargados de Game Boy Advance y de NES y de varios juegos retros aquí por ejemplo nos va a aparecer el menú me voy a Game Boy Advance y aquí ya vienen los juegos que le puse vamos a poner uno clásico como Donkey Kong a ver si enfoca porque como que no quiere enfocar bien el pinche cámara ya ven que ya inicio como Game Boy Advance por esta DSi pague 250 pesos tiene sus detalles en carcasa, no esta al 100% y tiene un problema en el centro de carga a la hora de ponerle para cargar como que no quiere cargar bien pero lo cargue con otra DSi que tengo y pues funciona sin problemas los botones aquí pues ya esta jalando nada mas que aquí no enfoca una DSi por 250 pesos un precio pues no se si fue buena compra porque tiene sus detalles eso del centro de carga pues si cuesta reparar no es tan fácil reparar pero pues haciendo mas chacharas de consolas bueno vamos a dejar esta DSi a un lado no se apagó no se apagó no dejo la apagó esta es la DSi por 250 pesos tengo estos nonshacks para la Wii por estos pague por los 200 pesos están en buenas condiciones no mas hace falta limpiarlos un poco pero para completar los Wiimotes que tengo estos si los compre en el Tianguis estos laces también me los pasaron en el Tianguis son para checar para ver si puedo hacer jalar la Play 1 es para la Play 1 Fat me hacen falta lectores que si sirvan porque es muy difícil encontrar hoy en día lectores que jalen pero pues a ver a ver si puedo hacerlos jalar con esos lectores esta moneda es de Super Mario Odyssey me imagino que viniera como en algo especial no me he puesto a investigar que es pero es de metal está chida como suena es una moneda metálica chida pues no se que estoy diciendo puras babosadas pero ahí está una moneda de Super Mario Odyssey me llamó la atención como por 20 pesos me costó este también fue comprar el Tianguis en casas de empeño también me he dado la tarea a buscar cosas interesantes encontré este mando de celular este se llama GameSir es el GameSir X2 Pro o sea esta tiene la función para poder jugar este juegos de Xbox One con Game Pass pagando la suscripción aquí está certificado con Xbox le pusieron se conecta por tipo C o sea que este no es Bluetooth nada más conectas el celular lo pones y ya a jugar directamente te detecta los botones está en muy buen estado la neta está chido y pues vamos a hacer después unas pruebas de emulación en otro vídeo con este mando para que vean que tal funciona por este control pagué alrededor de los 500 pesos ustedes díganme si fue buena adquisición trae varios botones trae aquí a dos botones trae como sus palanquitas como si fuera de Xbox la verdad la calidad pues si se siente premium y si estira si estira bastante a la hora de jalarlos así cabe en celulares Xiaomi que son como los grandes como un poco X3 que esto les voy a hacer un vídeo después de calando este mando también en en casas de empeño pues conseguí esta PS Vita esta es la la Slim ya había mostrado en anteriores vídeos la otra PS Vita pero esta es la versión Slim si tiene diferencias en calidad de pantalla aquí pueden ver que pues si responde tiene algunos juegos que venía dentro de esta compra de la PS Vita por esta PS Vita pagué 1400 pesos y incluía estos juegos que voy a mostrar aquí a continuación traía el de FIFA FIFA Soccer y en físico ese es el de FIFA también tengo aquí en físico pues venía el de Call of Duty y el de Playstation All Star Battle Royale y este de Need for Speed ya lo tenía nomás lo puse ahí para que se viera pero se me hizo buena compra por 1400 la PS Vita Slim en su estuche acá mamalón para que se guarde acá todo acá chido así muy elegante el estuche y pues está funcionando sin problemas y entonces ya tengo dos pies Vita la FAT y la Slim y pues ahí está una adquisición más para la colección de portátiles y ya para no hacer video este más largo también conseguí este cable de es un extensor para el Nintendo 64 que a veces los cables son muy cortos por este pague 15 pesos este control me lo regalaron porque si tiene sus detalles por ejemplo la palanca está toda mal y hay que checarlo porque está todo quebrado todo asqueroso vean entonces voy a abrirlo y lo voy a limpiar a ver si lo revivo y encontré esta caja en la basura que me sacó donde a ver una caja de de Switch y esta es la edición de Super Smash Bros estaba tirada literal en la basura entonces la rescate no trae nada pero se ve muy bonita como para display para tenerla ahí y bueno algo curioso que a veces te encuentras tirado en la calle mucha gente pues no no valora las cosas o no le dan valor hasta las cajas pueden llegar a valer no tiene nada como pueden ver pero ahí está una caja de pues de de Nintendo Switch y pues ahí está espero que este video se les haya hecho entretenido no mostré muchas cosas y pues digo hable pura tontería y media pues pero ahí está para que quede también ahí como guardado las cosas que voy consiguiendo a lo largo de estas fechas y pues comenten ustedes si en sus localidades encuentran cosas interesantes o de valor que les sirva y pues nada ahí nos vemos adiós